¿Qué es la participación de ustedes? Que se venía presentando aquí en este sector, lo mismo para el transporte de las comunidades, en sí vemos que todo esto es por el bien de toda una comunidad y así mismo hacer una veeduría con los objetivos de que se haga un trabajo bien hecho y no a las carreras como en otras oportunidades ha ocurrido. El gobernador ha querido priorizar el mantenimiento de los puntos más críticos como es la yuca, la antioqueña, Caño Verde, Arauquita. El plazo de ejecución del contrato es de tres meses, en el transcurso de la próxima semana ya empieza a hacerse la institución de personal y avanzar con las primeras actividades que se puedan desarrollar en el contrato. Nosotros celebramos que en cabeza del gobernador también se haya hecho la solicitud por obras por impuestos para que en los próximos años ojalá se pueda arreglar esto de manera definitiva. No podemos esperar dos años que aprueben el proyecto de obras por impuestos para no manejar el tema de seguridad vial, que es una obligación que tenemos nosotros como administración.